¡Hola, manos del YouTube! Bienvenidos a mi canal. Espero se encuentren bien y no tengo excusa alguna para decirles el por qué no he subido video, así que... ¡Comencemos! Espero que nadie me haya visto. ¿Qué? ¿Quién en la vida no ha ido a una empresa comercial que realiza operaciones financieras con el dinero de accionistas y clientes? O sea, el banco. Pues todos hemos ido a un banco, ¿no? ¿Quién no ha entrado a uno? Ya sea solos, con nuestra madre o con nuestro padre cuando éramos pequeños. ¿A quién no le ha pasado que entrando al banco te mandan a hacer fila mientras tu mamá o tu papá llenan el papelito? Bueno, mijo, mientras yo llendo la papeleta, o sea, corre y haga fila, ¿ya? Bueno, mami, pero no se demore. Y además también hemos pasado por la situación de que se acerca nuestro turno y tu mamá no aparece. Ay, ya mismo me toca a mi mami que no se apura. Le dije que no se demore. Y cuando ya es tu turno, ¿no sabes qué hacer? Híjole, ya mismo me toca. ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy a buscar a mi mami? ¿O me quedo y la espero? ¿Qué hago? Si no dejar que pase la persona que estaba atrás. Porque en ese tiempo pensabas que si la persona que estaba atrás tuyo pasaba, perdías tu turno y te tocaba hacer otra vez fila. Todo pendejo. Oye, niño, ¿ya es tu turno? Sí, ya sé. Mi mami ya mismo viene. ¿Sabes qué? Déjame pasar. Ya cuando venga tu mamá le dices que pase. No puedo, señor. Le toca a mi mami y ya mismo viene. Yo creo que se va a demorar un poco más. ¿Sabes qué? Déjame pasar y ya cuando venga tu mamá le dices que es la siguiente. ¿Y sabías que si perdías el turno, tu mamá te iba a dar con la chancla una vez que llegaran a la casa? O al menos eso pensaba yo. Todo pendejo. No, usted me quiere robar el turno y me va a tocar hacer fila de nuevo y luego mi mami me va a golpear. ¿Qué? No, no. ¿Cómo dices eso? Mira, hazte un ladito y ya tu mamá no perderá su turno. No me toque. No te estoy tocando. No. Ok, ok, ok. Mira, mira, mira. Igual tu mamá ya se fue. ¿Qué? No, no, no. Es broma, es broma, es broma, es broma, es broma. O también creías que tu mamá aprovechó que estabas haciendo fila para abandonarte porque se dio cuenta de que su hijo no tenía futuro. Porque escuchaba reggaetón y de seguro iba a terminar siendo estudiante de la carrera de licenciatura en turismo. Mierda. Hacer fila en el banco es una cosa aburridísima. Ya que en el ritmo en el que se avanza es lentísimo. Debido a que muchas veces trabajan tres, dos o hasta un cajero. Y sí, no todos los bancos son iguales. Pero hoy estoy hablando de uno en particular. Del que no diré su nombre, pan, porque no quiero problemas. Ecuador. Pero eso se los contaré en otro video. Que se llamará mi anécdota en... Así que aprovecho esta pequeña entrada para contarles qué ha pasado. De por qué no he subido video. Y qué va a pasar con el canal. No he podido subir video por las mismas razones de siempre. Si no es una cosa, es otra. Además ya se le sumó otra más. Y es que estoy estudiando en la universidad. Y sí, sí estoy estudiando licenciatura en turismo. Y ya voy pa' cuarto semestre. Y decían que no iba a servir para nada. Estudiar requiere mucho tiempo. Al igual que mantener un canal activo. Y para que un canal crezca y se mantenga, hay que ser constante. Subir videos muy seguidamente. Y en algunas ocasiones para grabar un video a veces dependo del clima. Y de otras cosas. Ahora, ¿qué va a pasar con el canal? Seguiré subiendo vlogs. Cada tres años. No, mentira. Pero sí, grabar un vlog cuesta un poco más de trabajo. Ya que tiene que ser bien hecho. Así que repito, seguiré subiendo vlogs a este canal. Pero también quiero subir otra clase de video. Para que el canal no se quede inactivo y se pierda en la fuerza de velocidad. Estoy viciadísimo con la serie de Flash. Empezaré a subir otro tipo de videos. Y sí, ya caí en los gameplay. Pero aparte de eso, pues también subir otras cosas. Como tops o yo qué sé. Algo que se me ocurra. Pero videos que sean entretenidos. No como... Un video de mis pies. Dale like y suscríbete, puto. Así que pues, a ver cómo va. Aunque siempre le daré prioridad a los vlogs. Y cuando suba un vlog, voy a hacer spam por todos lados. Y todo mundo lo va a saber. Los que quieran ver, claro. Así que no olviden seguirme en Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Eso estará aquí abajo en la descripción para que se puedan enterar cuando vaya a subir un video. En especial los vlogs. Bueno, hermanos, hasta aquí llega este video. Espero les haya gustado. Y de pasito, pues, que me apoyen con los nuevos videos que voy a subir. Suscríbanse si no lo están y si ya lo están, pues muchísimas gracias. No olviden que el próximo video será mi anécdota en... No olviden que los quiero. Yo soy Arkan. No dejen de aprender. Humanos, nos vemos la próxima. Adiós. Miren, ya me agarró la noche. Eso se escuchó muy malo. Noche de que ya se hizo oscuro, no... Lo otro. Bye.